Secretario de Vivienda y cambia todas las reglas de juego diciéndonos que no tenemos prioridad y que bueno, es por vulnerabilidad. Yo entiendo lo de la vulnerabilidad, todas las familias lo entienden, pero es por eso que siempre fuimos quedando afuera. Entonces siempre vamos a ser el último orejón del tarro. Lamentablemente, en el 2011 las situaciones de la familia fueron cambiando y algunas para bien, gracias a Dios consiguieron trabajo, trabajan la pareja y para otros para mal. Hay casos que tenían hijos con 15, 16 años y después de 8 años ya son mayores. Quedaban la pareja sola, entonces no va a tener prioridad porque no tiene hijos. Él nunca va a tener prioridad. Hay parejas de señores grandes, como vos ves la mayoría de gente grande y esa gente ya lamentablemente va a quedar siempre al último y tampoco se le da ningún tipo de solución. ¿Cuántas familias son las que reclaman acá? Las que nosotros estamos reunidos somos 133 familias con 70 cuotas aproximadamente cumplidas y pagas en tiempo y forma. Después nos bloquearon las cuentas y no nos dejaron pagar más. Arbitariamente nos cambiaron de planes y nos cerraron las cuentas. Es como para sacarnos el motivo que antes nosotros reclamábamos porque estábamos pagando. Ahora te dicen, bueno, pero no pagas más. Sí, bueno, yo por mí quisiera pagar. El reclamo es que queremos una lista donde estén los inscriptos del 2011 que cumplan con los requisitos. Repito, que cumplan con los requisitos. Pero que se tenga prioridad sobre la gente del 2011. ¡Son 370!